Volcados con los damnificados del terremoto de Nepal, la comunidad universitaria ha respondido a la llamada solidaria, primero con la donación de objetos y ahora con la compra. He comprado un montón de cosas, puzzles para mi hijo y... ¿qué más? Para hacer té, para hacer beachball, para hacer deporte en la playa y un par de libros. Estaba mirando material electrónico que también tienen por aquí, a ver si me he decidido por algo, más que nada es por ayudar. Son cosas que están muy bien, que a ti te pueden dar otro uso y estás ayudando un montón. Me parece una buena idea, con las cosas antiguas que hay, que gastan mucha gente dinero para invertirlo en Nepal, que hay mucha gente ahí que está muy necesitada. El mercado solidario, Yarsail, está instalado en La Jaima, situada en el Ágora. El horario es de 9 y media de la mañana a 7 de la tarde hasta el viernes. Es una iniciativa de American Space Valencia, el vicerrectorado de Responsabilidad Social y Cooperación de la Universidad Politécnica de Valencia y la Embajada de Estados Unidos en Madrid. No solamente está colaborando la gente y la comunidad universitaria, sino que han venido también muchos de la comunidad americana de Valencia que están dando aportaciones por un tubo y eso está muy bien, dado que todo lo que se recaude, aunque el precio sea un euro o cinco euros, pedimos la voluntad porque todo lo que se recaude irá la coordinadora de ONGs, pero en el apartado Ayuda Nepal. Y también a Nepal irá destinado el dinero recogido con la venta solidaria de las fotografías que se muestran en la exposición 10x10 Poliniza. A partir del lunes 25 se ponen en 20, entre 2 y 30 euros, las fotografías expuestas. Elige la tuya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!